Bueno, una vez ya el J-Flat abierto, empezamos a construir el primer ejercicio. Para esto seleccionamos y empezamos a montar cada uno de los tres que tenemos en el orden correspondiente y en la forma que indica el laboratorio. Luego, para unir cada uno, seleccionamos la flecha, unimos los correspondientes. Luego, el nos pide el valor y ingresamos lo que nos va indicando. Voy a hacerlo y voy a decir lo que está ahí. Mira, cuando estás haciendo un ejercicio, ya no veo lo que estás haciendo. Voy a comenzar a comer. Voy a comenzar con esto. Cuando termine esto, le das pauta. Bueno, ya si me haces la pauta, sepa ahí, vea. Aquí nos equivocamos por la dirección de la flecha. Tiene que ir de Q2 a Q3. Entonces, iniciamos de Q2 a Q3. Y después, dice que regresa de nuevo de Q2 a Q1. Y en Q3, pues, miramos que ahí ven. Y luego, solo nos faltaría indicar donde inicia y donde termina. Para eso, damos clic derecho en Q0. Tocamos el puntero, la flecha y indicamos el que vamos a trabajar. Le damos clic derecho y le decimos que es inicial. Igual, siempre el puntero seleccionado. A Q2 le damos clic derecho y le indicamos que ahí va a ser el final. Una vez ya terminado, vamos a Input y lo corremos en Fast Run. Continuando con el segundo ejercicio, así parecido al primero. Venimos y montamos los cuatro estados que vamos a ocupar. Y lo desordenamos. Una vez que quedan en orden, como dice el laboratorio, venimos a unir cada uno de los estados. Unirlo primero, los de adentro. En este caso, el estado 2 va al estado 0. Con el valor de 0. Igual, el estado 1 va al estado 0. Este con el valor de 1. Por aquí, el estado 1 también va al estado 3. Con el valor de 0. Y por último, los de adentro. Va al estado 3. Con el valor de 1. Ahora los que van por afuera. El estado 0, el estado 2. Con el valor de 0. El estado 3. El estado 2. El estado 2. Con el valor de 1. El estado 2. El estado 3 va al estado 1. Con el valor de 0. Y por último. Del estado 0 al estado 1. Con el valor también de 1. Una vez ya unidos cada uno de los estados. Vamos a seleccionar con el puntero. Y nos vamos a sacar en el estado 0. Y vamos a indicarle que por ahí inicia. Y por ahí termina. Luego. Ya declarado que uno de los estados. Vamos a correrlo. Vamos a input. Al fast run. Y montamos los valores. Buenas tardes muchachos. Hoy estamos con los J de plan. Nuevamente con los automatas. Empezaremos a trabajar lo que es un poco más extenso que los anteriores. Ok. Venimos al puntero. Seleccionamos. Podemos cambiar el nombre de él. Esta vez lo planteamos un 0. Venimos aquí. Ahora nuevamente. Seleccionaremos. De más. Le agarraremos hasta 10. Le agarraremos. Le agarraremos. Le agarraremos el puntero. A cada uno le cambiariamos. Lo que es el nombre. Le agarraremos. 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 Sí. OK. Entonces, empezaríamos y haríamos la herramienta de redstone kray. Haremos desde el 0 hasta el número 7 Este va a tomar un valor de E Ok Cambiaríamos ahora Para tocar el 1 De 6 Al 1 Tiene el valor de E Ups Máscula Este Tiene el valor El valor de E Este Tiene el valor de A Tiene el valor de E 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 el valor de A el valor de B y el valor de B ok ya venimos ahora al puntero seleccionamos cual sería el inicial y aquí el número 10 sería el final ok, algo que he visto aquí me imagino que algunos confundirán o sea, estas flechas que van desde 0 al 7 o sea, fácil y sencillo se alucinan al puntero mantener presionado al 0 y lo van arrastrando o sea, y para que sea breve todo eliminaremos 3 para que sea igual minúscula en minúscula listo ahora lo piremos es a flash world pulamos ingresamos valores que sería A, B y E y eso es un error solo con B bueno pues muchachos ahora como miramos aquí tenemos lo que es el vacío lambda este anteriormente hemos tenido un pequeño error le hemos puesto B entonces por eso no nos compilaba o sea, pusimos lo que es el vacío ahora venimos a flash room ingresamos el valor A, B, B que son los del 7, 8 8, 9 y 9, 10 que son A, B, B cual compilamos y miramos la tabla bueno, ahora seguimos con las exclusiones regulares lineales a gramática y para esto vamos a ya lo tenemos seleccionado pero vamos a abrir y nos vamos a la opción de gramática una vez abierto el diálogo solo es ir ingresando los valores como lo voy indicando minúscula y mayúscula pues aquí como es pasillo seguimos siempre con DS seguimos con B mayúscula aquí es lambda pues solo dejamos el vacío sin poner ningún dato bueno, seguimos con el segundo siempre creando los valores ok que es si 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 no si no si es si no si no si Y pues por último Igual vacío Que solo lo dejamos sin ningún Plato y lo mismo siempre Convertir Vamos aquí Y por último le damos a mostrar todo Y tenemos el segundo list Para el tercero pues lo mismo Abrimos una nueva ventana Siempre en gramática Y vamos ingresando los valores Y pues una vez terminado Y de igual manera convertir Ok aquí nos ha dado un error Vamos a verificar Si esta Tiene que estar en mayúsculas Y por último mostrar todo como siempre Bueno pues muchachos Como en el video anterior Este aquí vamos a hacer Lo que son automatas finitos Cuál tendríamos Iríamos a Que es automatas Venimos aquí a seleccionar Lo que son Los Los estados En este caso serían Tres estados Venimos aquí Vamos a ponerlo en orden Vamos a ponerlo en orden El estado El estado cero va con el estado dos Le damos flecha Ese tiene el valor de B El estado dos va con el flecha Estado cero Tiene el A Y así sucesivamente El estado cero con el estado uno Y el estado uno con el estado cero Que es B Después tenemos el estado dos Con el estado uno Que tiene el valor de B Y el estado uno con el estado dos Que tiene el valor de A Después venimos aquí Lo que es convertir Convertir a modo gramático Un error Disculpen El error anterior que tuvimos Fue por el que no hemos iniciado Con cuál iniciamos Y con cuál terminamos Vamos a lo que es el puntero Vamos a darle lo que Con cuál iniciamos Y con cuál terminamos Vamos con el puntero Iniciamos con Q0 Y terminamos con juntos Vamos a convertir A gramático Le damos Shure style Y ya como podemos notar Tenemos este nuestro resultado Vamos a hacer otro Vamos a feeling Nuevo Este define autor Vamos a agarrar lo que son Cuatro estados Estado un cero Estado uno Estado dos Y estado tres El cual Este estado cero Con el estado uno Tiene un valor de A Estado uno con estos dos Tiene un valor de A Estado dos con estado tres Tiene un valor de B Estado tres con estado cero Tiene un valor de B también Estado uno con el estado tres Tiene un valor de A Iniciamos con Iniciamos con Iniciamos con Q0 Y terminamos con Q0 Ahora vamos a convertir A convertir a gramática Le damos Shurei Y miramos Como este El resultado de ello Iniciaremos ahora Con otro ejemplo ¿Cuál sería? Bueno vamos con otro ejemplo Vamos a film Nuevo Vamos ahora con Dado Me relaciono Un orden Ok A Un valor de A Uno con el Q3 Un valor de A Q3 con el Q2 Un valor de A Y el Q0 con el Q2 Con un valor de B Ahora Q2 con Q1 Va a tomar un valor de A Este va a tener un valor De sí mismo Iniciamos con Q0 Y terminamos con Q1 ¡Gracias! A A A